Música Una simple llamada de telemarketing ofreciendo un servicio que no hemos solicitado esconde una falta de protección adecuada a la información que brindamos a entidades bancarias, tiendas de ropa, compañías de seguros y un largo etc. Cuando un empleado copia datos de sus clientes y los vende, está cometiendo un delito y quienes compran y usan esos datos para hacerse publicidad y ofrecer servicios también delinquen. En casos extremos, los secuestradores y extorsionadores pueden hacerse con tus datos y contactarse contigo a nombre de la empresa que les vendió el dato. En el 2013 tuve un juicio de identidad donde se tuvo que cambiar el apellido de una persona cercana. El primer documento entregado con el nuevo nombre fue otorgado a la extinta Banamex, hoy fusionada con el nombre de City Banamex, con el objeto de abrir una cuenta de ahorros. Al día siguiente de firmar contrato con City Banamex, comencé a recibir llamadas de gente externa a ese banco, de extorsionadores y de secuestradores, y solicitaban la comunicación con la persona cuyo nombre aparecía en el contrato con City Banamex, mismo que nadie podía tener, ya que era el resultado de un reciente juicio de identidad. Era más que obvio de dónde habían sacado esos datos. City Banamex también ha aprovechado los datos para hablar todos los días a todas horas, tratando de vender deuda, ya que se trata de un negocio jugoso para esta institución. Para dejar de recibir este tipo de llamadas, podríamos registrar nuestro número telefónico en la página de Profeco. Sin embargo, ellos se deslindan de la acción de los banqueros, políticos, encuestadores, cobranza y beneficencia hacia el número registrado. Deshacerse del telemarketing de City Banamex, o mejor conocido como Banamex, no es algo fácil. Cuando firmas contrato con sus servicios, ellos te piden obligatoriamente dos números telefónicos. Lo más adecuado aquí, es que les proporciones dos números falsos, que no pertenezcan a nadie, porque pueden empezar a molestar al usuario del número que proporciones. De cualquier forma, el banco no puede contactarse contigo, ni debe contactarse contigo por ningún motivo o vía telefónica, para recibir o para gestionar asuntos relacionados con tu cuenta. En caso de que ellos ya tengan tu número telefónico real, vas a empezar a recibir todo tipo de llamadas, para que compres más servicios de sus marcas. Si tratas de llamar a estos números que se muestran en el identificador, nadie te va a contestar. El número que has dialado no está en servicio. Por favor, checa el número y proba de nuevo. 5, 2, 5, 5, 5, 0, 2, 0, 4, 2, 0, 3. Para comunicarte con ellos, puedes usar sus redes sociales. El comportamiento de Banamex o CityBanamex en Twitter es, al principio, un engaño para que sigas esparciendo más y más tus datos. Ellos te van a pedir que proporciones el número telefónico al cual están haciendo telemarketing, pero no debes de dar otra vez esta información. Durante 6 o 7 meses, yo estuve publicando capturas de pantalla con etiquetas a todas las terminales de Twitter para Banamex o CityBanamex. La reacción de los funcionarios del banco se vuelve de pronto cínica. Ellos comienzan a retarte a que acudas con las autoridades. También, te sugieren que sigas dando tus datos en Conducef. De ninguna manera debes seguir dando tus números telefónicos a otras empresas como Conducef, pues ellos también tienen venta de datos hacia otras empresas que podrían comenzar a llamarte también. Cuando te llamen, deberás decirle amablemente al interlocutor que no quieres sus servicios y que no quieres recibir sus llamadas. Hazlo siempre. Si siguen insistiendo con sus llamadas, hazle ver que no están respetando tu decisión y pide hablar con el supervisor o jefe de ese interlocutor que tienes en la línea. Si te llegan a comunicar al jefe, pídele que borren tu número de su base de datos para que dejen de llamarte. Tal vez tengas resultado, pero también es probable que tus datos pasen a otros puntos de venta telefónica, con lo cual recibirías llamadas de números distintos, pero aún bajo el nombre de CityBanamex. Si no quieren comunicarte al jefe argumentando que está en una junta, pide que lo saquen de la junta. Pídele con firmeza que su jefe debe ser sacado de su junta para contestar tu llamada. Recuerda que ellos graban todas las llamadas y que las grabaciones también se esparcen con el fin de obtener datos del mercado y del cliente para buscar ventas o negocios nuevos. Instala un agravador en tus teléfonos y dile al interlocutor que lo estás grabando con el objetivo de tu propio control de calidad, a ver qué le parece. Bloquea los números de donde provienen esas llamadas de venta de Banamex. ¿Cómo determinar que un número telefónico proviene de Banamex o CityBanamex sin que sea necesario consultar el identificador? Fácil. ¿El teléfono suena? ¿Contestas con tono firme? Bueno. Ellos esperan de 3 a 5 segundos para que su sistema de grabación se active. A partir de aquí, ya sabes que es una institución bancaria, que probablemente sea Banamex. En este lapso de tiempo que queda en silencio, tú podrías volver a decir bueno, porque supones que el interlocutor no te oyó. Pero no es así. Ellos te oyeron perfectamente y ya te están grabando. Ahora sí, puedes apostar. Ellos van a pedir hablar con la persona titular de la cuenta bancaria, pero no van a decir que son banqueros. Ahora ten cuidado en este momento, porque la palabra sí puede ser usada como firma audible a un contrato grabado. Es necesario que todos tengamos en cuenta estos negocios telefónicos que se pueden hacer sin la presencia de un contrato escrito. Si quieres contratar, acude personalmente a la sucursal y no te dejes intimidar por el personal del banco. Espero que este video te sirva de ayuda y que no les tengas miedo a estos banqueros de Banamex, City Banamex o como quiera que se llamen. O si es otra institución bancaria, que no les tengas miedo, que siempre te empoderes de las llamadas y que seas firme en tus decisiones. No te olvides de que ellos están tratando de hacer negocios y están tratando de hacer que tú digas que sí, para entonces empezar a venderte deuda. Deuda que probablemente tú no quieres tener porque no quieres endeudarte o porque no quieres ningún otro servicio de estas instituciones bancarias. Espero que tengas un muy buen día. Nos vemos pronto. ¡Gracias!